...decir en el plan de desarrollo está esto y podemos. La idea cuando el doctor López, nuestro gerente del hospital local, me dice hay que ir a la recalibir lo más rápido posible. Lo más rápido posible doctor, porque eso que es un compromiso que es que yo tengo que sacar la salud...